Hit Music Manos arriba, como si fuera un asalto La que no quiera bailar, yo la levanto Sírvete un trago a fondo blanco De esos fuertes que dejan la mente en blanco Y manos arriba, caderas abajo Uno, dos, tres, Philly, ya me relajo Dile al DJ que le suba más al bajo Que el ambiente está bueno y mañana no trabajo Y manos arriba, caderas abajo Uno, dos, tres, Philly, ya me relajo Dile al DJ que le suba más al bajo Que el ambiente está bueno y mañana no trabajo Y nos fuimos para el party con más movie que el padrino Apenas nos vimos, dije que divino Yo solo cocino, lomito delfino Ya me lo imagino, si así es una bomba Y solo se ha tomado un par de rondas No le pregunte si no quiere que responda Estas alturas de la vida no me asombra Que llegando a la selva ya quiera ver la anaconda y tomadera Un par de blones con los brodes no hay manera Parecía sana pero tiene la cartera Parece una gatica y se comporta como fiera Pero no es la primera Hoy manos arriba, caderas abajo Uno, dos, tres, Philly, ya me relajo Dile al DJ que le suba más al bajo Que el ambiente está bueno y mañana no trabajo Hoy manos arriba, caderas abajo Uno, dos, tres, Philly, ya me relajo Dile al DJ que le suba más al bajo Que el ambiente está bueno y mañana no trabajo Lo que pasa aquí se queda Flow Las Vegas La que es buena sabe y la que es mala no lo niega Me está lavando la cabeza y lo restriega Sacúdele toda esa arena, menea lo que se pega Y sin bochorno, no creas en el entorno Deja la mala vibra que no viniste de adorno Te estoy viendo como un pollito al horno Y no escucho comentarios aunque te parezca el colmo Vamos arriba, como si fuera un asalto La que no quiera bailar yo la levanto Sírvete un trago a fondo blanco De esos fuertes que dejan la mente en blanco Hoy manos arriba, caderas abajo Uno, dos, tres, Philly, ya me relajo Dile al DJ que le suba más al bajo Que el ambiente está bueno y mañana no trabajo Y manos arriba, caderas abajo Uno, dos, tres, Philly, ya me relajo Dile al DJ que le suba más al bajo Que el ambiente está bueno y mañana no trabajo Y mañana no trabajo, mañana no trabajo DJ Kruger, García, Lian G, el Franco Tirador Cheo, uh, cheo Hit music, hit music Manos arriba, uh Que me tomen fondo blanco y manos arriba, caderas abajo Uno, dos, tres, Philly, ya me relajo ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!